Bastante dudosa, la verdad que nosotros vemos que no es penal, la señala Peñalosa ya nos había señalado en otras fechas algunos penales que por ahí no nos parecían, pero bueno, no podemos culpar de todo al árbitro porque también no hicimos las cosas que teníamos que hacer, tanto defensivamente como con el balón, perdíamos mucho el balón y el equipo merecidamente no saca el resultado. No, 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 que en esto no puedes bajar los brazos, como te digo, se ve difícil pero no es imposible, el equipo tiene que buscar hacer las cosas bien, sin duda estamos enojados entre nosotros mismos, estamos apenados con la afición por este resultado, por el accionar del equipo en sí, pero el equipo tiene que reaccionar. Pues sí, a lo mejor no fuimos el mismo Puma en la liguilla, creo que el equipo a lo mejor se fue cayendo al final, pero bueno, todavía quedan 90 minutos y estamos en la final y pues hay que tratar de revertirlo, para eso necesitamos 3 goles. Pues mira, yo sí creo que no es penal, pero bueno, así está, por supuesto que afecta. Si le puede decir 12 minutos, pues creo que estaba más o más parejo, ahí se rompe el juego, pero bueno, pues así fue, tomó la decisión de marcar penal, yo creo que no era, pero bueno, ese es punto de vista mío.